Música Es acojonante, acojonante antes que nadie De China me lo han traído, el Watchdog Música Que es una demo, bueno es como pirata Vamos que es ilegal, total, total Borja, ¿te pasa algo en la voz? ¿Cómo? No me pasa nada Hostia, sí, 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 sí que me pasa Flipa con el desfase de voz No me jodas Es en plan como de sincronizado, ¿no? Joder Y esto solo hay una persona que lo puede arreglar Y no, no es mal Música Eso, un poco de leche con limón y abrigarte bien Pues nada, a ver Habla, habla, a ver Yo creo que ya está, que con esto Ahora salí como atrasada, ¿no? Noto mi voz que va tarde A lo de sincronía Pues a preguntar otra vez Un poco de agua con miel y comer limpio Pues a ver A ver ahora Yo creo que ahora ya Latino, hablas de latino No me fastidies Eso, meter los pies en agua con sal Y un paño caliente Esto tiene que funcionar ya A lo loquendo, no me jodas Infusión de jengibre ¿Cientes algo? Afirmativo ¿Estás bien, Borja? Estoy en posición Necesito ayuda ¿Qué? Disparad en la brecha Vamos, vamos, vamos Agua de azar y kefir ¡Era un dios de nada de persona humana! Sí, pero no va Sale entre luces rojas de la consola Mira, en parte te está bien empleado Lo siento mucho Me he equivocado y no volverá a ocurrir